Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que están por recibir 217 mil 200 vacunas para segundas dosis en la entidad. Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia, detalló que serán 4 mil 500 dosis de CanSino, 177 mil de AstraZeneca y 35 mil más de Pfizer. Hasta ahora, la Secretaría no tiene más detalles emitidos por la Federación de los municipios a los que serán destinadas, pero se informó que serán segundas dosis y que serán aplicadas la siguiente semana. Minutos más tarde, el gobierno federal dispuso a través de la Delegación del Bienestar en Guanajuato 1.198 vacunas anti-COVID exclusivamente para las personas de 50 a 59 años de edad, así como mujeres embarazadas de la Ciudad de León. Para todas las personas que cuentan con restagos en la vacunación, el personal médico y de enfermería del IMSS y de la Guardia Nacional, este sábado 3 de julio fue reabierta una nueva fecha de vacunación para la aplicación de la segunda dosis. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, reprochó a la Sedena y a la Delegación de Bienestar en Guanajuato las inconformidades que se generaron en la jornada de vacunación en la Deportiva del Estado en León esta semana. Aseguró que si hay una coordinación con el Estado y los municipios, esto se puede evitar. En la rueda de prensa semanal, Díaz Martínez exhortó a las autoridades federales a que lleven a cabo la vacunación y retomar la coordinación con las autoridades. Y es que esta semana se habilitó la Deportiva del Estado en León para terminar de vacunar a la población de 50 a 59 años, que no alcanzó a hacerlo durante las fechas. Sin embargo, se terminaron los biológicos, la lluvia mermó la jornada y hasta hubo una manifestación de ciudadanos. Díaz Martínez se disculpó y además aseguró que buscarán una jornada extra para aquellas personas de esa población que por alguna razón no pudieron ser protegidos. Luego de que las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya se vieron rebasadas por miles de asistentes que no cumplieron con las recomendaciones sanitarias contra la COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado llamó la atención al gobierno municipal de Guanajuato que encabeza Alejandro Navarro Saldaña. En entrevista, el propio presidente capitalino reconoció que la celebración, específicamente los conciertos gratuitos que se presentaron en la Plaza de las Ranas, se salieron de control pues no imaginaron la gran afluencia que iba a convocar. Durante siete días, dicha plaza fue el escenario de presentaciones de artistas como Los Ángeles de Charly, La Cumbre, Sonido la Changa, Brindis y el rapero Ángel Quesada, entre otros, sin que la gente guardara la sana distancia e incluso sin hacer uso del cubrebocas. Aunque el gobierno municipal anunció previo a las fiestas que había filtros sanitarios, fue hasta el último día cuando Santa Fe Clan clausuró las fiestas al lado del alemán, cuando se instalaron estos filtros que fueron insuficientes para vigilar la seguridad y las medidas sanitarias ante los más de 13 mil asistentes. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen.